entonces mi gente hoy les voy a mostrar un parque que se llama el parque cantín botánico acá en curitiba o sea ya he venido dos veces pero no he tenido esa esa cosa es que esa exclusividad de mostrarles así que hoy les voy a mostrar antes de eso ya saben suscríbase a mi canal en su like y obviamente comenten siempre y comencemos con este vídeo y y y y y esta es la estufa dentro hay un es un común que hay un jardín no así que vamos a ver ahorita está todo apagado aquí hay una como que sale a agua y esta es la estufa y vamos a ver si podemos entrar así que está un calor infernal aquí que ya les cuento así que vamos entrando ay 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 porque tenemos mala suerte está cerrado pero ahí ustedes pueden ver que eso es de dos pisos y arriba o sea es un jardín dentro de una estufa en el sol horrible bueno como está cerrado allá les quiero mostrar un lugar que es bonito tipo es un lugar así que da una vuelta y es alimentado por paneles solares o sea el parque hermoso es que les voy a mostrar entonces pueden entrar por allá y acá están arriba los paneles solares y para relajarse un poco sacarse unas fotos que inclusive iré a hacer eso así que es muy hermoso vamos a conocer más de cerca entonces mi gente ya nos encontramos aquí tiene el nombre de la galería cuatro estaciones me imagino que van a mostrar un poco de las cuatro estaciones es hermoso el lugar acá para los que vengan a visitar a curitiba tienen que venir a lo que es el jardín botánico que es algo representativo a la verdad como les digo esta estufa que está al lado esa estufa es representativo de todas las cartitas que a veces mandan saben no sé si me están viendo y a mi amigo fotógrafo que está aquí entonces mi amigo no entiende muy bien español pero él les va a mandar un saludo hola mi gente de bolivia saludos ay 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 así que él está sacando ahora una foto se ofreció sacarme foto y dije yo no me puedo negar no porque hay que actualizar el instagram así que les voy a mostrar el lugar y como ven es un espacio lleno de flores plantas y etcétera aquí supuestamente dicen que hay orquídeas vemos ahí algunos algunas estatuas o sea es muy bonito y arriba todas estas luces bueno no se ve aquí pero es alimentado por paneles solares si lo hagamos es bien grande y oigan oigan se escucha una música de relajamiento qué bonito y y y y y y y y Entonces seguimos andando. Quiero mostrarles aquí al frente hay un jardín que se llama Jardín de las Sensaciones. Es donde entras y es, o sea, tienes que despertar todos tus sentidos y más el olfato, ¿no? Porque se trata de que puedas oler todos los olores de las flores, de las orquídeas y más plantas, ¿no? Así que les voy a mostrar. O sea, aquí está cerrado, pero vamos a ver si se puede entrar. Y ya se está escondiendo el sol, gracias a Dios. Y como ven es enorme el parque. El parque no solamente es como un lugar así turístico también, sino que también hay gente que viene y hace deporte y todo. Pero parece que está cerrado el hermoso parque. Está cerrado. Estoy sin suerte hoy. Están sin suerte. Así que aquí se llama el Jardín de las Sensaciones. Aquí está. Preparen sus sentidos, como les digo. Aquí. Y todo esto, miren de hermoso. Quería entrar. Miren que no había venido. Entonces todo esto, ustedes se preparan para oler. Y este es un lago natural, me imagino. Así que aquí hay algunos pececitos. Unas cositas. Y aquí hay un puente. Aquí, por ejemplo, como es tan turístico, hay un lugar allá arriba que les voy a mostrar. Que es donde venden cosas, ¿no? Para souvenirs, para llevarte y todo, ¿no? Y es enorme este parque. Enorme, enorme. Y aquí, como les dije, es donde está todo lo que se compra, los souvenirs y todo. Pero ahora está cerrado. Creo que también es un restaurante. Se expone y todo. Y aquí ustedes pueden ver. Es súper grande este parque. Es súper hermoso. Es algo súper así. Es como uno de los puntos que si vienes a Curitiba tienes que conocer. Así que. Entonces aquí también es un lugar de exposición. Ven cuadros. Ta, ta, ta. Unos cuadritos nada barato, ¿no? 50. Aquí hay unas plantas. Ahí pueden ver. Y bueno, les sigo mostrando. Aquí está el lago. Un lago. Los niños que no dejan, ¿no? Así vemos. O sea, es extremadamente grande. Y espero que les esté gustando este tour. Porque es algo que ustedes deben conocer. Este es uno de tantos parques que tiene Curitiba. Curitiba tiene tantos que quisieras llevarlo a todos. Al Tangua, Tingüí, al Unilibri. Que son un montón, un montón, un montón. Vamos. Y bueno, mi gente, bueno, se me acabó la batería. Porque yo me fui directo después del gimnasio. Me fui al parque. Porque había programado esa sesión de fotos que les digo. Espero que les haya gustado. Quería haber mostrado un poquito más. Pero estaba cerrado, por ejemplo, la estufa. Que adentro hay un, como les dije, hay un jardín súper bonito. Y estaba cerrado por el COVID. Y también la parte donde se puede activar todos tus olfatos. También les quería mostrar. Pero tampoco se pudo porque estaba cerrado. Y también porque es entre semana, ¿no? Así que eso creo que lo abren un sábado, un domingo. Y con personas, o sea, entran en grupo, ¿no? De a 10, de a 20, para que no haya aglomeración. Espero que les haya gustado este tour. Ya saben, no olviden de dejar su like. De suscribirse a mi canal, que no cuesta nada. De compartir este video con todas sus familias, sus seres queridos. Y ya saben, estar pendientes siempre de que suba un video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.